españoles, así como también el juego de pelota las danzas que tiene Papantla y todo lo que concierne a la cultura de este bello pueblo mágico esta es la tercera llamada tercera llamada para dar inicio a esta proyección de luz y sonido sonido entre las regiones costeras y montañosas del este de México en el siglo VII empezó a florecer el admirable pueblo totonaca su cultura, conocimiento y tradiciones eran únicas entre los distintos pueblos prehispánicos crecieron prosperaron y llegaron a tener tres grandes centros destacados el Tajín Uyushkiwi y Semcuaro ciudades de gran relevancia que prevalecen hasta nuestros días el pueblo totonaca seguía desarrollándose hasta 1522 cuando los españoles llegaron y con ello trajeron la colonización de las diferentes culturas mexicanas el pueblo totonaco fue dominado fue dominado durante más de 500 años pero a pesar de eso han logrado mantener la esencia de su visión del mundo la sabiduría ancestral que ha pasado de generación en generación ha logrado rescatar las tradiciones y costumbres de aquel pueblo único y excepcional en 1979 el gran artista papanteco el maestro Teodoro Carlos García lo resalta en este admirable mural donde la belleza de su contenido representa la mitología totonaca su esencia y su origen sus tradiciones y cultura el impulso y la fuerza del trabajo y sus héroes papantecos las magos se encuentra la serpiente emplumada que exalcoate que representa la dualidad entre la condición física del hombre y su parte espiritual el dios Tajín dios del trueno divinidad a la que los dominantes consagraban una la cola de serpiente representa el concepto hombre alimento cultura símbolo de la sedentarización de los pueblos las siete cuevas del mítico Astral el punto de partida de las tribus antiguas en la búsqueda de un lugar donde establecerse el dios de la agricultura y la fertilidad que trae vida a lo que está uniendo el juego de pelota ritual religioso donde el ganador era sacrificado siendo un honor para él unión más y la El artesano Totonaco, transformador de la piedra bruta en magníficas esculturas, creando arquitectura sobresaliente. El danzante guagua, de coreografía bellísima, donde se conjuga la perfección, la música, el movimiento y el color. La gran pirámide de los nichos del Tajín, obra de esplendor arquitectónico, ceremonial y astronómico. 365 nichos, uno por cada día del año. La carita sonriente, representativa de esta cultura y la bella concepción de la actual mujer indígena. Dos papanes, símbolos eternos de esta tierra generosa a la que dan su nombre. Papantla, lugar de papanes. Los tres corazones, que dan origen al vocablo Tutunacú. El volador de Papantla, incomparable en su danza ritualística, Patrimonio intangible de la humanidad. La convivencia...